¡De colores! ¡De colores se visten los campos en la fina vera! ¡De colores! ¡De colores son los pajaritos que vemos afuera! ¡De colores! ¡De colores es el arbolín que vemos lucir! ¡De colores son los grandes amores de muchos colores de mostare a mí! ¡De colores son los grandes amores de muchos colores de mostare a mí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!